Y volvió la camisa, volvió la camisa, volvió la camisa que yo uso para cerrar, volvió la camisa. La camisa, la camisa, la camisa, la camisa. Ay, 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 ay. Inmediatamente entramos, inmediatamente, señor, entramos en el No Es Por Azaral del día de hoy. Queremos pedirle disculpas por algunos fallitos que tuvimos ayer, con algunos posts que salieron adelante, atrás, foto, atrás, adelante. Pero es un fallo técnico que se nos dan, somos humanos. son fallitos, disculpa, disculpa, disculpa pero estamos trabajando siempre para llevarles lo mejor, informaciones frescas a tiempo y mucha información, mucha información arrancamos de una vez con Oscar de la Hoya tíramelo de Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya dice que vuelve, vuelve al boxeo porque él extraña el boxeo, yo no sé como una gente extraña que le den trompa yo la primera vez que yo siento que una gente como yo tengo un deseo como que me den trompa y yo darle trompa a una gente y como una gente extraña eso él extraña su visión claro él también es lo que le extraña que 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 como decía señores siguen triunfando los pastores un pasaje de la Biblia que pa' encontrarlo fue un espectáculo se desesperó el pastor principal y soporte no encontraba chequenlo ahí los pastores el nuevo video es la Biblia que lo dice Nahum 35 Nahum 35 alabanza a Dios aleluya Nahum 35 Nahum 35 es el nombre de Cristo glorificado rápido, rápido Nahum 35 compartan el video mi hermano Nahum 35 rápido, rápido Nahum 35 esto está en otra dimensión Nahum 35 Nahum 35 alabanza a Dios aleluya Nahum 35 comparten el video tú el que está aquí que la santa escritura que tiene la razón ni los tiene la evangelista ni los misioneros ni los diágonos glorificados la razón lo tienen los hombres de Dios Amén las mujeres de Dios buscan Nahum 35 que esta gente está esperando este texto rápido Nahum 35 claro esto está profundo comparten el video tú el que está en la transmisión si dale para adelante sea Cristo glorificado Dios es bueno y para siempre míralo ahí léelo ahí Nahum 35 Nahum 35 te lo busqué te lo busqué en su nuevo video y inmediatamente le voy a poner un videito ahí Ozuna hace dos días por el video sigue mirando Ozuna le tiene una cosita primera vez que yo busqué Ozuna habla así que el primo habla así con una paca saca una paca de un carro una paca de papel del clipe que usted sabe para cuáles fines que el papel que se coloca justo en la muerte de la espalda chequen el video todo claro lo amamos mucho yo sé que están locos de bajarme de aquí quieren destrozarme pero mientras yo siga vivo y tenga todos los fans que yo tengo voy a seguir haciendo la buena música Caramelo Remix hoy a las 4 y espérate les compré papel de baño porque ya ustedes saben lo que va a pasar ¿verdad? ahí sí ahí sí ahí lo vieron Ozuna ellos inmediatamente ustedes que han armado un escándalo con las ambulancias que usa el 911 ocurre que todos creíamos que eran el 911 resulta que no que eran alquiladas primero se dijo que se la alquilaban a una empresa que era del PENCO no salió la aclaración de que se la alquilaba realmente a la Cruz Roja pero ¿a qué precio? y se hace el cálculo y cuando se hace el cálculo alguien hizo el cálculo y es como ocho mil y pico de dólares mensuales y se dice pero ven acá eso daba para comprar una flotilla entera y se ahorraba y nos ahorramos en su cuarto compramos la flotilla es verdad salíamos barato compré la flotilla chequea 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 la información ahí ahí la viste ahí la viste la información ahora yo quiero que tú chequees señores este esta información sobre el alfa el alfa chequea el nuevo chequea la información sobre el nuevo video del alfa alfa mira con quién con ella mía tiga un rapero reconocido a nivel internacional una estrella pero alfa la letra tenemos que buscar en la vuestra se le ha sacado a la chapa bastante ya mucho dijo yo bueno el mejor haciendo diligencia el que más internacionalmente se está colocando el alto pero vamos a salir la letra para arriba la letra que está bajita hay que subir un chico digo a muchos les encanta eso pero vamos a ver un mono como se defiende un mono ve las intenciones de un perro y dice cuidado chequeate el video del mono el mono el mono es un dedo cuidado que cuando viene a mí me das una puñalada trapera si me descuido me das una puñalada trapera le vio la intención ahora vamos a ver el mundo se está dominicanizando el mundo se está dominicanizando una dominicana logró crear junto con otra persona un robot abogado de inmigración chequealo ahí el video bien si han creado este robot roberta que ha revolucionado el mundo de las leyes de la migración la asistencia como es que ser que bueno logros 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 ahora quiero que vean a sergio barrio a sergio barrio con una colega de los dos medio aloqueteado sergio y para que te vean el carrito de sergio bueno estos merengueros se pasan 500 años trabajando y después de que no tienen un cheve chequeate sergio y la loca la loca y sergio la loca chequeate el video una menorcita de los años ya parió más de ocho muchachos en cuatro golpe serio quiero que es cariño 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 Ahora yo quiero que ustedes vean, pero no tiene madre, Franklin Mirabal, Franklin Mirabal estaba enfermo, con COVID, estaba, no se sabía, estaba grave, la cosa bajaba, subía, pero estaba mal, pam, mira hoy, chéquate, chéquate el post, el boletín que el vivo publica, los boletines de Franklin, chéquate el boletín de Franklin Mirabal, los Franklin Mirabal, los Franklin Mirabal no tiene madre, es el pachazo de la crónica deportiva, dale. Ya se curó, ya le di en de alto, se curó hoy ya, de golpe, él le brincó, él le brincó como 10 días le brincó al COVID, el único que le ha brincado, a él le faltaban 10 días de COVID, y él se lo brincó y dijo, ya, no quiero más COVID, ya que hago esto, esto perdió gusto, voy a pasar otra cosa, ya a él le perdió el gusto y brincó 10 días del COVID, ahora quiero que veas, increíble pero cierto, un pequeño corte de un baile muy famoso, de una canción de Caldiví, que es el baile que a más gente le ha dejado tuñeca, lecciones al pecho, la gente que lo baila se vuelve a decir, también la gente tuñeco, chéquate el baile. Es el baile de Caldiví, que tiene gente tuñeca, que lo llevan a terapia, a terapia, masaje, si, en final, te digo lo que lo han desacreditado, eh, seguimos con más información. Señores, se rodó desde ayer, está rodando un video de una fiesta que hubo que prohibir, que se tiró la policía y la gente ha dicho, en la fiesta estaba bullying, no, 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 había una canción de bullying que la estábamos usando en la fiesta, que estaba sonando en la fiesta, chéquate lo que pasó con este pool party que estaban haciendo, chéquate el video. ¿Cómo no vamos a llevarla a toda esta gente? ¿Cómo no vamos a llevarla a toda esta gente? ¿Cómo no vamos a llevarla a toda esta gente? Una, hay más de tres, con su seguridad, mantenga su espacio. Aquí las mujeres estaban bailando como Dios la trajo el mundo. Ahí era el joven ciudadano y eląćón y el otro. ¿Cómo no me va a llevarla a toda esta gente? No. se lo dije que se iba a ver lo que no se veía se iba a escuchar lo que no se escuchaba abre aquí abre aquí no mi amor espérate abre con él Juli salió corriendo yo creo se lo prometí se iba a ver lo que no se veía se iba a escuchar lo que no se escucha yo creo que hay un post ahora que publicó Nuria en su página digital sobre las chicas todas de blanco todas blancas en la toma de posesión arte ahí vieron la foto ustedes pero si tú te fijas la toma de posesión fue beti beti no blanca una mulata encendía fue jenny berenice jenny berenice la blanca pero la mayoría la que ganaron y la que estaban ahí invita pero tenemos más blanco más moreno los morenos tenemos que triunfar a propósito de jenny berenice quiero que vean este post de jenny berenice y después te digo chévere chévere ahí estaba jenny berenice tuvo que defenderse aclarar porque una persona publicó que de mejorada que acabada la pobre jenny ahí se ha dejado acabada tan bonita que era ella la fiscal la en este caso la procuradora junta jenny berenice tuvo que aclarar señores estoy con un proceso una enfermedad una alergia que tuve tuve que hackeé todo hay que explicarlo porque si no te comen vivo a propósito de explicación quien no explica por qué que otra vez el hipólito está visitando este quien no lo explica mira a quien visitó ahora al amigo mío mira quien visitó a la hipólito ahí mira quien visitó visitó al hombre de la fórmula te espero el pie de la fórmula y esto tiene que aplicar la fórmula que te estamos echando te estamos echando tiene que aplicar la fórmula que tú dijiste que con esa fórmula por el piso la gasolina te estamos esperando a propósito si no si no aplicas la fórmula mira ahí el premio que te vamos a dar ratonazo del año ese va a ser el premio ratonazo del año que me han hecho ese mes mi amigo mi ratonazo todo el que se gane ratonazo el premio ratonazo del año lo vamos a premiar y ustedes por favor me nominan a los ratonazos que vamos a premiar aquí a ratonazo del año ahora esta información y yo quiero que ahora ustedes vean ahora quiero que ustedes vean este vídeo este vídeo del filósofo de un filósofo pero con este vídeo también nos despedimos además de eso puedes recordarte que suscríbete al canal le deja la campanita porque te guían las notificaciones y recuerda que vienen cosas buenas en manolo osuna world manolo osuna web y suscríbete inscríbete síguelo manolo osuna web porque vienen muchas cosas con todo todo lo de nosotros ya lo saben terminamos con el filósofo el vídeo del filósofo que habla sobre la vida la muerte el dinero y si él muere que pierde la humanidad y que perdemos si él muere y el que muere que pierde el filósofo para terminar y y y y y y y